bendiciones a todos bienvenidos nuevamente a este programa mañanas con dios espero que este contenido sea siempre de mucha bendición es más escríbenos escríbenos en nuestro correo electrónico que está en la descripción o puedes escribir un comentario y comentar acerca de la bendición que esto ha traído a tu vida si esto de una otra manera te ha ayudado escribe en los comentarios da un testimonio de lo que dios ha hecho a través de estas palabras y cómo te ha ayudado en tu vida espiritual hoy quiero hablar acerca de los propósitos por los que vino jesús seguimos hoy con el día número 11 del devocional cara a cara con dios del apóstol guillermo maldonado lo cual usted puede adquirir para usted mismo y seguir estos días que estamos leyendo estos devocionales dice lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido como consecuencia de la caída del hombre su expulsión de edén los seres humanos comenzamos a sufrir el juicio de dios y dice su palabra que estamos destituidos de la gloria de dios entonces el padre nos ama pero él no puede convivir con el pecado por eso es de que dios padre proveyó un plan de redención por medio de su hijo jesús como sacrificio santo perfecto y como un cordero que cargará todos los pecados de la humanidad sobre él dice el apóstol pablo en romanos 5 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos miremos algunos propósitos por el cual jesús vino a la tierra número uno jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz usted se merecía ser clavado y torturado en la cruz del calvario y yo también entonces qué es lo que jesús hizo él se convierte en el sustituto de nosotros para el ser humano en esa cruz y él eligió escuche bien jesús eligió tomar nuestro lugar para que nunca más usted y yo tenemos que experimentar la separación de dios entonces ni tengamos que sufrir el castigo eterno es tremendo esto porque si usted lee la palabra hay una en el momento que lo están crucificando él dice padre padre mío porque me has abandonado porque me has desamparado fue en ese momento que jesús sufrió la separación que usted y yo debíamos tener por nuestros pecados ahí él sufre la separación él tomó nuestro lugar en la cruz y el hecho de que nosotros aceptemos a cruz a jesucristo en nuestro corazón como nuestro señor y salvador ya no tenemos que sufrir esa separación eterna por el pecado porque él nos redime dice juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y el versículo 18 dice nadie me la quita sino que yo mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre de que está hablando jesús de dar su vida por nosotros número 2 jesús vino a revelarnos la paternidad la revelación de la paternidad de dios nos conduce a nuestro origen nos lleva a nuestra fuente de vida nutrición provisión crecimiento y propósito jesús nos da identidad y dirección en la vida para que dejemos de andar deambulando y que todo vuelva a tener sentido en nuestra vida en cristo jesús usted y yo tenemos identidad él nos revela la paternidad es más dice el libro de juan si no estoy equivocado que a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de dios usted no es bastardo usted es un hijo y tiene identidad en el padre número 3 jesús vino a modelarnos la relación padre hijo tener identidad de hijo es reconocer que por el sacrificio de jesús en la cruz fuimos hechos hijos de dios y que él nos ama tanto como ama a jesús escuche bien eso él nos ama tanto como ama a cristo jesús número 4 jesús vino a sanarnos de toda enfermedad si usted lee detenidamente el libro de isaías en el capítulo 53 si no estoy equivocado dice que por sus llagas hemos sido curados jesús llevó en la cruz todas nuestras dolencias todas nuestras enfermedades y por sus llagas usted y yo tenemos sanidad escuche bien como lo recibimos sólo tenemos que creerlo y tomarlo por fe número 5 jesús vino a darnos vida abundante dice juan 10 10 el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y aquí no solamente está hablando de la prosperidad financiera sino que también está hablando de una abundancia de paz una abundancia de vida cuando hablamos de vida vida eterna también entonces jesús en la cruz cargó con la inmundicia espiritual de todos nosotros para que recibamos su vida en lugar de muerte paz misericordia gozo bienes materiales bendiciones espirituales y materiales él nos da eso a través de su sacrificio número 6 se hizo maldición para que recibamos bendición dice galatas 3 13 que cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero él lleva nuestra maldición para que nosotros recibamos liberación y también bendiciones número 7 jesús llevó nuestra pobreza y nos dio prosperidad prosperidad no es sólo también no es sólo dinero es paz salud mental vida eterna bendiciones entonces jesús siendo rico dice segunda corintios 8 9 jesús siendo rico se hizo pobre para que vosotros en con su pobreza fue fueis enriquecidos y volvemos a lo mismo muchos se emprobleman con esto porque parece que les hace les molesta que dios quiere bendecirte materialmente y no entiendo por qué cómo paga usted las cuentas paga con hojas de la biblia no creo usted paga con dinero usted trabaja para tener dinero ahora no se enamore del dinero enamórese de aquel que le provee su trabajo para que usted tenga dice la palabra que nos ha dado la inteligencia la sabiduría para poder crear riquezas para poder hacer riquezas yo no veo un pueblo el pueblo de israel la única vez que el pueblo de israel caía en pobreza material era cuando caía en desobediencia pero mientras el pueblo de israel se mantenía en obediencia era un pueblo muy próspero muy bendecido que más vaya israel vaya israel y usted va a ver que israel es la nación más bendecida a nivel mundial tal vez no salen los periódicos porque a mucha gente le cae mal israel es el pueblo rechazado pero es el pueblo bendito de dios y dios bendiga israel y usted puede ver en un pueblo prosperado bendito la verdad que aunque pasan constantemente en guerras quiere quiero que usted entienda algo jesús llevó nuestra pobreza para que usted y yo seamos prosperados en todos los aspectos número 8 y sólo de ese tema puedo hacer todo un vídeo también número 8 jesús fue rechazado para que recibamos su aceptación lo que decía al inicio dice juan 11 al 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad la autoridad de ser hechos hijos de dios se burlaron de él el pueblo natal no creyó en él los fariseos los escribas los sacerdotes nadie creía en él 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 supo él realmente sintió el rechazo para que usted y yo no tengamos que vivir ese rechazo el rechazo es la herida emocional más profunda que una persona puede sentir y él lo sufrió para que usted ya no se sienta rechazado usted es hijo de dios y aceptado por él jesús vino a salvarnos de la muerte eterna llevarnos de regreso a casa de nuestro padre celestial jesús nos dio el combo completo en la salvación ahora yo le hago una pregunta lo aceptas o lo rechazas yo oro en esta mañana que tú tengas a cristo en tu corazón y si no lo has recibido acéptalo en tu corazón haz una oración sencilla conmigo simple y sencillamente dile padre celestial o puedes decirle padre nuestro que estás en los cielos yo reconozco que soy un pecador y te acepto en mi corazón como mi señor y salvador reconozco que sin ti nada soy te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida en el nombre de jesús amén y amén sencillo y si tú aceptaste a cristo porque yo sé que ve gente este canal que no es cristiano y si tú hiciste esa oración de todo corazón escribe en los comentarios yo hice la oración y dios va a comenzar a guiarte a una iglesia a guiarte a leer tu palabra y a guiarte en toda tu vida y espero que recibas paz y ya recibiste vida eterna a través de aceptar y creer en jesucristo por fe dios te bendiga te veo mañana espero que este contenido sea de bendición para tu vida y puedas compartirlo dale like y suscríbete a nuestro canal bendiciones